Hola, buen jueves a todos. Les saluda Arlen Fernández con las noticias en un minuto. Los republicanos en la Cámara de Representantes decidieron dar apoyo simbólico a la demanda legal en contra de las acciones migratorias del presidente Obama, amparada por 26 estados. Hospitales en Washington, California, Arizona y Colorado advierten a pacientes que podrían haberse contagiado de hepatitis B, hepatitis C o del VIH, esto luego de que un empleado adicto a las drogas intercambió analgésicos para pacientes en cirugía por otras sustancias con el fin de robar los medicamentos para su propio consumo. SeaWorld anuncia el fin de sus programas de crianza de orcas, pero los cetáceos actuales permanecerán en sus instalaciones durante muchos años. Para disfrute de los visitantes, la compañía asegura que las orcas recibirán los mayores cuidados. SeaWorld se convirtió en blanco de fuertes críticas sobre el trato a estos animales tras un documental que incluso la obligó a implementar cambios en sus instalaciones. Infórmate con nuestras redes sociales.